Shakira, a raíz de su reciente mudanza a Miami, habría puesto nuevas condiciones para aceptar que Gerard Piquet pase tiempo con sus dos hijos, Milan y Sasha, en esta nueva etapa de sus vidas. Después de comenzar su mudanza a Miami, Shakira sigue causando polémica en redes sociales y su vida privada continúa siendo el centro de atención de los medios especializados en entretenimiento. La cantante colombiana, quien emprendió este viaje junto a sus dos hijos Milan y Sasha, ha causado revuelo por abandonar Barcelona luego de más de una década en esta ciudad. Sin embargo, otro tema que sigue dando de qué hablar es el acuerdo de custodia al que llegó con Gerard Piquet, su expareja, por el cuidado de ambos menores. De acuerdo a este arreglo, Piquet tiene el 30% de la custodia de Milan y Sasha y podrá ver a sus hijos durante varios días a lo largo del año pese a su mudanza a territorio estadounidense. A pesar de este arreglo, recientemente salieron a la luz las nuevas condiciones que Shakira le habría impuesto a Piquet para poder estar junto a sus hijos en Miami, las cuales sorprendieron al exfutbolista del FC Barcelona. Todo parece indicar que la intérprete de la Bizarrap Music Sessions numeral 53 no quiere que Clara Chiamarty esté en su vida, por lo que le habría prohibido a Gerard Piquet llegar a Estados Unidos con ella. Además, la joven de 24 años no podría tener ningún tipo de comunicación con Milan y Sasha, según reportes de medios internacionales. De no respetar estas nuevas condiciones, Shakira podría cambiar el acuerdo de custodia que actualmente tiene y esto afectaría los días que el exfutbolista del FC Barcelona tiene destinado para visitar a sus pequeños. Esta sorpresiva decisión de Shakira habría sido motivada por el deseo de sus dos hijos de no compartir tiempo con la novia de Piquet en esta etapa de su vida. Tanto Milan como Sasha, según el paparazzi Jordi Martín, habrían expresado su desagrado por Clara Chiamarty y no desean verla en Miami junto a su padre.